¿Problemas para ir al baño? Solucionalo y adelgaza en 3 semanas con esto. Es innumerable la cantidad de toxinas que se encuentran en nuestro colon, pues este es un órgano con la gran capacidad de poder albergar mucho más de 10 kilos de heces. Sí, estás escuchando bien. Entonces es importante que conozcamos que la acumulación excesiva de este puede ser perjudicial para la salud. Básicamente las heces son la conversión de todos los alimentos que consumimos una vez que nuestro cuerpo ya ha asimilado o absorbido todas las propiedades beneficiosas que necesita para poder funcionar. El colon funciona como el órgano receptor de dicha producción fecal, mejorando el sistema digestivo. Ayudaremos a que el proceso de asimilación sea mucho más rápido, produciendo como efecto secundario que la persona adelgace radicalmente. Aunque existen muchos remedios caseros para poder ayudar a mejorar el funcionamiento del colon, aquí podrás encontrar el remedio que te ayudará a mejorar dicho funcionamiento de la mejor manera. Debes de tener presente que este remedio ya ha sido probado para garantizar su nivel de efectividad. Este remedio consta en el consumo diario de la semilla de linaza, la cual posee magníficas propiedades que nos ayudarán a limpiar y mejorar el funcionamiento de nuestro colon. Es importante que conozcamos cómo es la mejor manera en la que podemos consumir para aprovechar al máximo este remedio. Por lo que te decimos que te quedes hasta el final, acá en Dr. Morgan. La semilla de linaza, dotada de grandes propiedades medicinales que mejoran el proceso de digestión de manera radical, y es por ello que es una de las semillas más recomendadas en el mundo de la medicina natural. La linaza la podemos encontrar en primera estancia como semilla. Sin embargo, esta no es la que nos interesa, o al menos no directamente. Necesitamos la harina de la semilla de linaza. Pero no te debes preocupar, si tienes la semilla y no la harina, pues lo único que debes de hacer es meterla en un molino o pulverizarla, para poder obtener la harina de la linaza, la cual te permitirá limpiar el colon. Una vez que tengamos la harina de linaza, deberemos de consumir dos cucharadas de esta harina por día. La podemos consumir de dos maneras distintas, las cuales dependerán al gusto de cada una de las personas. Las dos cucharadas las puedes consumir directamente, si ya has probado el sabor previamente, y estás seguro que te gustará, ya que hay muchas personas que aborrecen el sabor de la harina de la linaza. Por otro lado, si no te llega a gustar el sabor de la harina de linaza, la puedes consumir diluida en agua. Mientras más agua consumas, será mucho mejor, ya que el agua funciona como un excelente sistema de descongestionamiento para nuestro colon. Este proceso se debe realizar por aproximadamente 3 semanas continuas, para poder ver los primeros resultados del consumo. No olvides consumirlo todos los días, ya que será bastante trágico para nuestra salud. Puede afectar la forma de los resultados. Este remedio necesita de aproximadamente 21 días, para poder accionarse dentro de nuestro organismo, ya que es bastante complejo, y el descongestionamiento del colon no es una tarea fácil desde ningún punto de vista. Es por ello que la mayoría de los médicos recomienda con frecuencia, que de vez en cuando debemos de hacer una depuración de todas las contaminaciones que tenemos en nuestro colon, ya que puede ser muy peligroso, que este se congestione. No debemos de olvidar, y he de advertir que el congestionamiento del colon puede ser bastante peligroso, ya que este conlleva a la fomentación o desarrollo de grandes enfermedades que nos pueden afectar de por vida, causándonos daños permanentes. Entre las enfermedades más destacadas que te podemos mencionar, encontramos Artritis, deterioro de las uñas, desgaste continuo de nuestra piel, grasa masiva en nuestro cabello, sobrepeso notable, problemas en el hígado al igual que en los riñones, además padecimiento de enfermedades renales. En casos mucho más desarrollados podemos encontrar la diabetes y el fuerte estreñimiento. No podemos olvidar mencionarte que luego del consumo de la linaza, puedes fortificar su funcionamiento si agregas una limonada, ya que el limón posee propiedades que te ayudarán a mejorar el proceso digestivo. Debemos recordar que mejorando el sistema digestivo, ayudamos a la quema de grasa de nuestro cuerpo, lo cual conlleva al desgasteamiento de la persona. Entonces si buscas perder de manera rápida unos kilos de más, esta es la mejor opción. Espero te haya servido y te haya gustado el video. Nos vemos en una futura ocasión, acá en Dr. Monkhan. Hasta la próxima. ¡Gracias!